Se me ve todo negro, ¿verdad? Hello Hola Hola, soy el vicepresidente del canal Si queréis podéis comprar la utilidad del manta de navidad Os pasa el enlace a continuación De manteros, tío No han sido 30 segundos Porque, en fin, han surgido problemas ¿Vale? Bueno, ya se ve el chat ¿Ok? Hostia, como se ve el chat Aquí, se ve súper grande, tú Vamos a minimizarlo un poco, ¿no? Ahí, así mejor Ole, ole Y mi cámara, pues voy a ponerla ya bien, ¿no? Que va tocando también Vamos a ver Es que esto, cada vez que reinicio el streamlapse Enorme se ve ¡Enorme! ¡Fa! Ole Y ahora le aplico esto Vale, ya está muy bien Ok Pues parece ser que ya va bien, ¿no? Se me veía bien negro mi pana Está 2 minutos 20 No, si es que la cronometra habitó, ¿sabes? Si es que nota Si es que no, tío Ahora se ve peor Vaya Bueno Ya se ve el chat Arreglado ¿Vale? Ha sido 1 minuto y 20 de tecnicismos Pero bueno Vamos Bueno, ahí hay hierro, ¿eh? Ojito Vamos al lío ¿Vale? Vamos a la mina Voy a preparar la antorcha Que no tengo, ¿no? No Vamos a coger carbón Carbon 7 Vamos a hacer 2 stacks De carbón ¿Vale? Por tanto Necesitamos 32 Uy, ya se está gastando la batería del móvil Vamos a ponerlo a cargar Acabo de llegar a casa, tío Vale Una participación para Raúl Y otra para J.Javier La apuntamos Ahí va Vale, J.Javier tiene ya 7 Mi pana Madre mía Y Raúl pues tiene 2 ¿Ok? Niño, ¿por qué no tienes para hacer clips? Claro que tengo Claro que tengo ¿Pero dónde sacáis tantos manticoins? Que veo un rival Para hacer clips De esta abajo, ¿no? En el reproductor Vale, Raúl Otra Claro que está Es imposible Otro Ya tiene 3 Ya tiene 3 Raúl ¿Vale? Está bien Ahora mismo El que más participación Este tiene es J Que tiene 7 Ya va tocando El mantas navideño Ojo Ojo Que pedazo de Sí señor Sí señor Qué guapo Bueno Vamos a hacer palo Ay, pero ya tenía hecho Si es que no Pero no digas en voz alta Déjame No, no, no A ver ¿Por qué no? Puedo decirlo en alto XQ Ojo las 7 participaciones extra No te va a tocar nada Bueno, bueno, bueno Vaya pique Vaya pique Eh, vale Aún no Nos falta pico de hierro La madera Que Como que no vamos a picar madera ¿No? Pero bueno Voy a llevar madera ¿Vale? Así Voy a llevar esta madera Para hacer palos Ok El hacha la voy a dejar Porque es que No la voy a usar Esto por aquí Y la pala Si nos va a servir Los palos Pues Uy Uy Amigo Bueno, no Aquí van las tantas Esto Y esto Vale Ok A ver Otra participación Para Corlears Lucky Ya tiene mi pana Tres Con esta Ok Ya tienes tres, bro Bueno Vamos al lío Tío Estoy bien a decirlo Pero es que Vamos a empezar Voy a hacerme Tres picos Ya ves Como Carlos se ponga Que tiemble Jota Y el que haga falta Chaval Como Carlos se ponga A comprar participaciones Vais a flipar Vamos a guardar esto En la mochila Y nos llevamos el arco Con la flecha ¿Vale? Donde estaba El arma Otra para Raúl Pero bueno Otra Madre mía Bueno Vamos a coger Esto Este arco Y esta flechita Perdón Aquí, aquí Y aquí Esto por aquí La comida aquí El agua aquí Mejor La comida Suena muy cerca Ese zombi Tío Estos tienen Aimbot Zombrix Tienen O Manu No sé cómo llamaros Tío Si por vuestro nick Por vuestro nombre real Es que no sé Tío No sé qué hacer Si no decidme Que preferís vosotros Que os llame Por vuestro nombre Por vuestro nick Ey zombrix ¿Qué pasa? Ey Bueno Hola, hola, hola Tú La primera en la frente Teto Duelo de snipers A ver Esto lo voy a picar Para luego bajar rápido El look y ese Es que No sé Qué pesado, tío Muérete ya Dale Toto Deja de poner participaciones ¿Qué hace Carlos en la pared campeando? Joder Carlos, algo que decir ¿Eh? Algo al respecto ¿Qué opinas? Aquí no hay nada Llámame por Aragorn Hijo de Arason Heredero de Isildur Señor de los Dúnedain Heredero del trono de Gondor Apodado Trancos Capitán de los Montaraces del Norte Cuánta con mi espada Y ese Lo vamos a tirar No, no, no Hostias ¿Cómo lo he buscado en internet? No, no Eso lo sabe de memoria En los exámenes Donde pone nombre y apellido A ver, a ver Cómo quiera Vale, sombrix Ese porque lleva una par ¿Cómo? Hola, ¿cómo queda? Joder Ahí se me están quedando Los cascos sin batería, tío Voy a tener que plantar El cable este Aquí por medio Qué horror Pero bueno A ver Ahí está Cargando Ok Lo voy a poner por aquí Uf Qué incómodo Ahí Ya está Perfecto Eh Bueno ¿Por dónde me quedé el otro día, tío? Bajamos por aquí Eso está seguro Eso seguro Hola, Alonso Por aquí ya no había nada Me acuerdo Pero el sitio interesante Había un sitio que estaba guay Que vimos hasta un Spawn de araña Y todo, eh A ver Ahí Bajamos Quitamos zoom Este hierrito Que no se pica solo, eh La entrada La mine shard Es la que tengo que buscar, eh Francesco Bergolini Vamos a ver Este hierro Lo vamos a picar también Siempre empezamos picando hierro Luego Una arena Ojo Ojo Se viene participación Al final Va a ser todo el directo Apuntando Participaciones, eh Vale, aquí no hay nada Esto lo voy a romper Para que se vea mejor No me lo creo Que no Lo siento Me he perdido Me he perdido Me he campeado Ah, soy increíble Carlos, lo has campeado Coño Estaba mirando el chat Tú Y casi me caigo A la tío Otra participación Para Raúl Ya tiene 5 Uff Ojo que le está pillando El rebufo, eh A Javier Yo lo que quiero Es que ponga apuestas Para ganar más money Es que eso Creo que es con el Stream Elements Hay varios Software Hay varios programas Para tenerlo La alerta De cuando te sigue Alguien y demás Está Streamlabs Stream Elements Y había otros más Que no me acuerdo El nombre Y lo de la apuesta Creo que lo tiene El Stream Elements Y yo uso Streamlabs Entonces no puedo ponerlo Tío, lo estoy investigando Claro, mejor sí Me estoy equivocando Pero Vamos Lo puedo que estuve informándome Oye, lo de la barba Ese aplauso para cuando No haya sorteo Sí, la verdad que sí Lo voy a quitar, eh Hola, Javibi Sí, lo de la barba Tenía pensado quitarlo Incluso Y cuando ya acabe El sorteo Ponerlo de nuevo Y es que No me quiero quitar la barba Tío, pero Estaría guay Ponerlo a una cantidad Razonable No que lo he puesto Para que sea chunguísimo No sabe Ah, bueno Esperad Hicimos un waypoint ¿No? Hicimos un waypoint Exacto Vámonos para allá Hombre No lo quita Añadele más tiempo Es que como máximo Deja 30 días La puerta de Diego Sí, ha estado guay Ha estado muy guay Tío Yo lo que pasa Que Fijaos, eh Soy un rayado De la vida Allí todo el mundo Echándose fotos Con Diego Martínez ¿Vale? Y a mí Pues Es que me da muchas cosas Tío Tanto echarme fotos Como pedir fotos A alguien Porque Siento que molesto Y realmente Yo creo que molesto Y claro Al final no le he pedido Ninguna foto Pero luego Tío Al Mientras estaba en el coche Volviendo a casa He dicho Tío Tenía que despedir Una foto Tío No sé Que tonto soy De verdad Macho No sé cuánto Pero al final No tengo foto Si es que no No sé vosotros Que habríais hecho ¿Qué opináis? Es que entre que Soy tímido Cada vez menos ¿Vale? Pero soy tímido Y Y que me da cosa Pedir fotos Y echarme fotos Tío Ha ido Germán Víctor y Montoro Correcto Ahí van los tres Sí Montoro iba como Joder ¿Cómo se llama? Joder Si por aquí he venido ya Eh No es una escayola Vaya Es como un protector Para el tobillo Y sí Germán Montoro también Ahí estaban Los tres De risa Ahora No sé Por dónde se subía Acaso Vamos a ver Por el amor de Dios Aquí no Ya quitamos Un poco Pero bueno Pero vamos a ver Vamos a ver Vale Creo que ya A ver Por aquí abajo Había un hueco Para volver Para volver al otro lado Vale La puerta se ve bien fresca Sí Pero a mí Personalmente Ojo ¿Quién ha canjeado Una participación? Juanca Eh Las letras De De esto De los De todos los entrenadores No sé No me convencen Del todo ¿Sabes? 14 14 Sombris Sombris Tienes algo que aportar Al respecto Muy original Sí A ver Esa fue la razón Por la de tu nombre Y está Tony Adams Sí También Y Paco Gémez Es que Bueno En fin Que Aben sea un detallazo Vaya Pero bueno Que tampoco No era plan De no poner a Tony Adams Porque básicamente Así vemos De dónde venimos ¿Sabes? Que no eres americano Es que es la letra Bro Lo voy a usar De Kudumano Oye Ey ¿De dónde? Se viene la primera Chicos Ayuda Y al lado de casa Madre mía Por Dios Qué suplicio ¿Cuántas participaciones Tiene J? Que no Que no No se lo diga Tendría que poner Bueno Pero es que eso Es bastante más Coñazo Un texto Que se vaya moviendo Por pantalla Diciendo cuántas participaciones Tiene cada uno Acá le voy a jugar Fórmula 1 Sobre las 9 Voy a ponerlo ¿Vale? Básicamente va a ser Dando vueltas Un prueba contra reloj En Singapur Que es la carrera Que tengo luego Bueno ¿Qué iba a coger yo, tío? Ah, no Íbamos a ir a la mina Al waypoint Vamos pa' allá Tenía un botón Este Ahí está En la M Está la mina A 65 metros Sorry bro Venga Vamos a la mina A la minita Aquí Hicimos un agujero ¿Vale? Que llevaba Una mina Bastante chita Joder ¿Hasta dónde llega El agua, tú? Qué locura Vamos a ver Vamos a tapar esto ¿O qué? Ahí está Picao Vamos a hacer algo Aquí decente ¿No? Joder macho Pues sigue Ahora ahí ya se va quitando Vaya hombre ¿Cuántos manticoins para que te cambies de compañía de internet? Más que manticoins Dinero en la vida real ¿Vale? Para pagarlo Con eso me conformo Ups Bueno vamos a ir poco a poco Ok Qué bella cosa Yo hablo con el señor Malatz Una chaldita Chaldita de José Javier A A Hidalgo Señor Esa está embrujado O algo Con un hechizo O lo que sea No sé Ok Picando al hierro Por aquí podríamos seguir Bueno es que por ahí no he ido Pero bueno Por aquí bajando Cago en todo Puro que te la cosa ha llevado Onda Hasta que veas el sorteo Para ahorrar El día 24 ¿Vale? El día 24 Por la noche A las 23 59 De la tarde Bueno del día Se cierra el sorteo ¿Vale? Y diré el ganador En streaming El mismo día 25 Así que aprovecha Vale Hay aquí Una cascada Que me está dando por saco Vale Está cortado Ah no puedo Bueno pues vamos a cortarlo No si tú harás No me vas por saco ¿Dónde estás puto? Ahí está Vale Ok Y es la pila azul Tú verás Carlos Como gaste Todo lo que tiene ahorrado Mamá Mamá mía A ver Esto está por explorar Hay bastantes cositas A mí me gustaba En la capa 18 Déjame en tu cuenta De Twitch Es para un trabajo ¿No? Por cierto No sé si lo habéis visto ¿Vale? Pero estamos a puntito De completar El El goal De los seguidores Ya mismo somos 100 Estamos ahora mismo 89 Pero se te para un huevo ¿En serio? Se para el directo Chicas A mí no me ha salido nada ¿Alguien me lo puede confirmar? Bueno 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 De la que me he librado De la que me he salvado Por el inalámbrico Está en inalámbrico Pero se está cortando ¿Se corta o no? Chicos Bastante Tío No me jodas Vamos Ahora Ahora falla El router principal El router iba bien así Que lo tengo inalámbrico Es que no sé si va con delay O es que O no sé Lo tengo puesto en inalámbrico Es más He iniciado el De streaming He visto que iba mal Y lo he puesto en inalámbrico Y ahora mismo Voy inalámbrico Está el cable desconectado Oh Vamos Enseño la prueba Bueno No puedo enseñarla Vale Pero está aquí Desconectado Mira Vais al router Lo veis ¿No? Pues ya está ¿Veis? Está quitado No pasa nada Jorge Muy buenas Tío Hostia ¿Vas a capturarme ¿O qué? ¿O qué? Es que no sé Si va con mucho delay ¿O qué? Chicos Eh A ver Para ver Qué delay hay Decidme Cuántos minutos Sale que llevo directo Ahí me sale 22 19 Bueno No Mejor que eso Poned Vegetta Vegettoide Poned Vegettoide En el chat Va con mucho delay Increíble Pero va a darle F5 Tío Es que yo ahora mismo No puedo actualizar El chat ¿Sabes? Hostia Mía Lo he jugado Vegettoide Un directo quemando el router Estaría guapo Cuando Cuando ponga cable Lo descarto Cargarme el router este De mierda Aún menos De mi cuarto Vegettoide Ahora parece que va bien Me alegro Mejor Mejor Eh Bueno Bueno Vale Ok Vamos a comer 2315 Vale 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 Va bien Va bien Ahora si va bien Ahora si va bien Chicos Cuando ha dicho J2315 Iba yo por el 2330 Y lo que Habré tardado yo en leerlo Porque estaba arriba En el chat Mira ahora mismo 2348 Vale En el momento En el que lo digo Hostia Mira ahí hay oro Vamos a pillarlo Un min de delay Joder Joder Colega Ya habéis probado Al F5 No Es que ya os digo No puedo actualizar Esto Si le doy Actualizar el chat Se me actualiza A mi No a vosotros No 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 Fmanata Aló Se ha ido Lo han leído A mil 23 días 24 10 A mi ahora mismo Me sale que Llevo 25 02 Mira Raúl Lo va perfecto No se si el resto Ya lo habría hecho Pero si no lo había hecho Proba Vale Sombricks Participation Ok Vamos a apuntarlo Es tu primera Puede ser ¿No? Pues no tengo otra Vale Sombricks Hola Venga Vamos Y dígame si va bien ahora ¿O no? Vale Vale Ha actualizado Y guay Ok Es que normalmente Hay eso Cada vez que se corta El streaming Vale Se os corta Yo no lo noto Pero a vosotros Se os suma ese tiempo Se os suma el delay Entonces cuando ha estado cortado Y demás A todos Se os suma un montonazo Y ahora cuando refrescáis Vale Cuando le dais a F5 Pues ya se os restaura De nuevo Normalmente pasa eso ¿Vale? Que obviamente Está causado Debido a que se me corta El stream ¿Vale? Si hay delay En cualquier momento Pues avisadme ¿Ok? Hola Jotiti ¿Qué? ¿Cómo te va ahora? ¿Está bien? Ole Ya va Bien Ole Ole Ah va bien Nice Nice Eh Estamos en la capa 18 Tío Por aquí ya Estamos Estamos rozando La capa del diamante Vamos a tapar esto Vamos a picar Todo lo que había ahí Ok Orito Y ahora ¿Apuntaste mi participación De antes? Si La tengo apuntada Juanca Tienes ya Eh Dos ¿Vale? Dejaste un rubio En el 2147 No me digas eso Hombre Un rubio Y un zafiro También Supongo Que lo comenté ayer Vale Cambiando de tema Vaya Eh Lo comenté ayer Pero para el sorteo Probé el otro día A ir metiendo ya Las participaciones De la gente Pero justo Pero justo en la página Del sorteo En la glim.io Esta No puedo hacerlo Entonces voy a tener Que hacer un método Estuve pensando Un ratazo Como hacerlo Y ya lo he descubierto Eh Básicamente es En el blog De nota Eh Voy apuntando Cada uno De los nombres Tantas veces repetido Como participaciones Tenga Dios Que delay hay Juanca Dale F5 Que antes Había mucho delay Pero ya la da La gente Así ya Al F5 Y le va bien Lo va guay A ver Vas a tardar Un ratazo Sabes En leerlo Pero bueno En leerlo En escucharme Vale Oro Ostias La que hay aquí Montada Tú Ya que estamos Te dejaste una mega piedra De Charizard En el 69 77 No hombre No Eso no Eso sí que Pero la X O la Y Pepon sí O la X O la Y Como dicen Latam El creep Es para mí No Uff Mama Vamos a ver Este carbón Me lo puedo meter ya Por ahí Estos picos Aquí Flechas Tenemos un montonazo De flechas Vale Este Lo voy a dejar Por aquí Y el resto En general No lo tengo Todo es basura Es bazofia Vamos a montar Aquí un papel Improvisado Hola Ya le di Que como va Ahora el chat Ole Ahora no hay Exacto La Y Estaba chetadísima Lo que pasa Obviamente Por la X A mí Me gusta más Por el tema Del tipo dragón Y todas esas cosas Pero a nivel Competitivo Pues está bastante Mejor La Y Eso sí es cierto Igual que En sexta generación Tiene el Mega Blaziken Con impulso Eso era Una chetada De la hostia Bueno Vamos a picar Esto Vamos a hacer Unas calorías Eso A ver Tengo patos Joder Cuanto la pila azul Y nada De diamante Tío Ahí está Vale Por ahí Se baja más Todavía Tira por aquí Debería haber Diamante Está feísimo Que no haya De verdad Macho Picamos Redstone Aunque esa nos da Experiencia Ah Ya somos Nivel 30 A ver Por aquí Ahora lo encontramos Uff Eh Pum Pum Pero Pum Luz Ahí Ah 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 Uff Qué susto También estaba Mega Salmon Con piel celeste Eso sí que estaba Potente también Es verdad Así que había Cosas muy rotas Tío Pero lo mejor Sin duda Es Bro Hazte una Granja Tu guapa Tío Eso más adelante Así que Ahora mismo Nos hace Granja Así que Imaginaos De experiencia Podría hacerla Pero vale Tengo Spawns Por ahí Bicheo No no Eso ahora Si dentro de un ratillo Me voy Y cambiamos de juego A formula 1 Chicos Ahí que me hemos quedado sin pico Es el meta Es el meta de minecraft De ahora Te ayudamos con la granja Si es que otro día Que tenga más tiempo Vale Bueno más tiempo Que haga streaming Más largo De minecraft Pues Hacemos una granja Lo que pasa es que ahora En una Hora En menos de una hora Vamos a Nos vamos al formula 1 Ahora voy a cambiar la categoría Y demás Que tengo que practicar A Singapur Que tengo Carrera esta noche Y No he practicado Nada Así que Vamos a Tapar esto Pero El día que hagamos Granja Espero a todos Que hagamos ahí Unas granjas Gasto guapa Pero claro Necesito Vagonetas Necesito rienda Necesito cosas Para llevarme al veano O lo que haga falta ¿Sabes? Vamos a tapar El agua Esta de mierda Anda eh Te has caído Duelo bajo el agua Ojo Como el Black O's 3 Vea Vea Olé Ahora seguimos bajando Por ahí Pero voy a tapar Pero eso no es de experiencia La de Es easy Es con el spawn ¿No? Básicamente Hola Que tenéis vosotros De alga Raúl Uh Hablando de alga Esto Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme Respira 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 Bueno y esto Donde me lleva Tú Bueno Bueno Aquí para explorar Streaming de Pokémon Me sirve cualquiera Tengo pensado Hacer streaming de Pokémon Mover más El banner De mi canal ¿Vale? Tiene Una foto De un Rayquaza No es casualidad Es simplemente Yo algún día Quería streamear Pokémon Pasa que ahora mismo Pues Minecraft Es lo que más me gusta Lo de las algas Como tal No es de experiencia Ya pero Luego descubrimos Que estaba chetaísimo Aquí habrá diamante Algo No pido mucho Confiemos Es que Donde cojones Lleva esto Por Dios Solo que en los hornos Se acumulaba Experiencias de todas Las algas Exacto Eso es lo que decía Que al final Descubrimos Que era prácticamente Una granja de experiencia También Hacia doble función Vaya Madre mía Que montón Que cacho de mina Tú Capas 19 Seguimos En vez de diamante Para granja de XP Que la haga con un spawner O ya en el Con los enderman Tengo spawners Al menos he visto Sería cuestión De buscarlos Por las minas En las que he estado Pero vi uno de arqueros Y otro de araña Que lo vi Si no me equivoco En el anterior directo Vimos uno de araña Vamos a ver No quiero subir Aunque bueno Da igual Porque esto da A donde estábamos antes Perdóname Me pica la nariz Como me pica la nariz No hay arena Diamonds ¿Y aquí no hay? Como no va No voy a meter mucho Que esto lo carga el diablo Madre mía Hay aquí una fosa Chaval Pues usa el esqueleto Y de paso Saca huesos Y flechas Si Viéndolo así Está bien pensado Vale Hemos visto diamantes Hay que picarlo El problema es que Está debajo del agua Si tuviese esponja Que eso Que es otra cosa No hemos visto Ni un solo templo marino En las dos expediciones Marítimas que hemos hecho Ni uno Yo es que ya no lo sé Pero Creo que Han disminuido La probabilidad De que salga El El vendedor ambulante De que salgan Templos marinos Es que no salen Y naufragio Igual No sé Ah bueno Que aquí hay un pez Ostras Que hay más diamante Ahí tú Mira aquí puedo recargar Aquí puedo respirar Ahorita puerta Esta Buena Pues que me voy a tirar ratos ¿Ah? No sé ¿Eh? Hmm Bien, otro diamantito Pícalo rápido, por favor ¿Qué me quiero agar? Vale La roca que hemos puesto no ha servido de nada Vamos a ver que esto lo tape Hola, buenas, soy Hazel Bienvenido al canal Hazel Bueno, 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 bueno Farida fuerte y así no te ahoga Venga, voy a hacerlo A ver Y pico más rápido también Venga A ver, un sitio en el que estoy de pie Vale Vamos a ver Hace falta seis, ¿no? O eran tres Ahí tengo seis puertas Con estas tengo ya Madre mía, qué pila de morralla tú Bueno, vamos allá Un momento, perdona Vamos a ver Vale, ya estoy Ahora al final en media hora me tendré que ir ¿Vale? Que si de mi madre ayuda con una cosa Buah, qué buena tú Tú buenís Sí señor Sí, sí Así, sí Qué picor de nariz, tío Macho A ver si hay más Puerta Oye Es buenísima, ¿eh? Vamos a romper la puerta Al final si no me hacía falta el hacha No, en la capa 23 no va a haber diamante Pues nos volvemos, chicos Ha estado muy bien, ¿eh? No sé cuántos diamantes hemos pillado exactamente Ahora lo miro Pero volvemos A nuestro sitio Aquí Perfecto Hemos pillado Seis diamantitos Ni tan mal, ni tan mal Ahora Vamos a comer Nos curamos Seguimos Por el otro lado Me ha gustado eso, ¿eh? De ir buceando Por aquí no he estado ¿Cómo que no he estado yo aquí? Vaya hostia Vale, aquí podría ir rodeando el... El lago de lava Lo podría ir rodeando, ¿eh? Vamos a hacer aquí una escalera Ahí está Perfecto Vamos a ir rodeando el lago Bueno, el lago La carretera de lava, mejor dicho ¿O no está aquí? Ah, pues no está aquí Pues nada, venga Vamos hacia atrás Un poquito a poco Venga Vamos, vamos, vamos 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 a seguir por aquí Que he estado antes Pelándome con una arquera Tapamos esto Esto no se cabra bien Pero bueno Vamos a poner una antorchita Y esto lo voy a tapar también Sí Quita Quita Tapao Tapao Uy, macho Pone que tapar ni nada Vale Ya, tapado ¿No? Sí Ve Y aquí, tío No habrá nada Bueno, hay lápiz lazuli Siempre Siempre viene bien Para Palo En tratamiento Pero lo que buscamos Que es diamante No hay Tapao ¿Por qué? ¿Por qué? Esto sería ahí Tapado Perfecto Pues nada Sin diamante Por cierto, chicos ¿Puede alguno probar a ver si hay delay o no? Uno ¿Tiene localizado alguna aldea? Sí, tengo bastante Mira Esta es la casa Esta es nuestra casa Pues por ejemplo Aquí hay una Aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otra Y aquí hay otra Estas son todas las que he visto por ahora Cinco segundos Está bien Perfecto Sí, es lo normal Vaya Con el modo latencia baja y demás Pues ya está Voy a dejarlo en ir al ámbito ya Para siempre ¿Eh? ¿Dónde? Vale Ahí está La mantorchita Que sepamos que esto lo hemos explorado ya Vuelve a encantar Lo sé Hostia Lo sé Tengo 30 niveles Tengo que encantarme Que te veo morir Y es que ya que estamos aquí Pero sí Vaya Que tengo que Tengo que encantar Ese flechazo ¿Dónde ha venido tú? Ese flechazo Va a inserar a la altura de 19 Eso es bueno Hostia Me he cargado el murciélago Sin querer Vale ¿Esto por qué está aquí iluminado? Había una antorcha Fuera 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 No 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 Me la ha lanzado Sería lo suyo Lo peor en sí No van a ser los niveles Van a ser Que si realmente No sé dónde estoy Vamos a ver En el zoom del mínimo Para si hay algo interesante No, no hay spawns Bueno Apúntate al sitio Y sube un monumento Un momento Y me encanta Ya se va más tranquilo Ey Caí en la trampa Vale Venga Vamos a subir Un momento Aquí no hay nada Voy a comer Y deja el diamante También Exacto Esa es buena Pues venga Voy a subir Vale Mucha daña Mucha daña Venga Vamos al lío ¿Qué es eso? Un aldeano zombie Eh Se me ha rayado Se ha escuchado Un aldeano zombie Ahí Bueno Vamos a subir Estamos en la capa 25 Vale Esta vez que lo hago Para bajarlas Son un coñazo Pero bueno Madre mía Que pedazo de mineshare Chaval Si veis el minimapa Brutal Ups Que miedo me da De que aparezca Un creeper De repente Pero Rezaremos Para que no Nada de locos Te ha ya un poco Muerto el meme ¿No? De nada de locos El otro día Escuchando la radio Eh Los 40 Llega Y el Comentarista Empieza Eh Te pongo Si ya vale ¿No? Bueno Y empieza Bueno Esto 2020 Ha sido un año De locos Y yo Pero que Pero Que cojones Ya está en la radio Pero bueno En fin Creo que vamos a ir Al océano Si Voy a girar Un poco Esto por aquí ¿Qué hora es? Vale Son y media Bueno Esto es un cuartito de hora Incluso Creo que voy a cerrar ya Lo que sería el minecraft ¿Eh? Porque ya mismo Tengo que Al final voy a cerrar stream Antes de Me de cambiar de categoría Pero te voy a ayudar En mi casa Una cosa Guay ¿Dónde estamos ahora mismo? Anda Pero si estamos Al lado de casa Escucha Que maravilla Espérate Que no muera Al lado de casa Ya lo digo yo Y es que está quemado Hay un bicho ahí Pero una araña Vamos a dormir Vamos a dormir Y abro de nuevo stream ¿Vale? Tardaría 5 minutos A estirar una cosa Encima de mi casa ¿Dónde estaba esto? Aquí Vale Voy a guardarlo En dorado Ok Vaya Hasta aquí la tendríamos Uy Ahí la tenemos Pues nada Vamos a casita Y Un cadáver Un cadáver ¿Qué coño? Que No me estoy estirando De nada Pajas Chavales Pajas Tío No me estoy enterando De nada ¿Qué cojones Estáis hablando? Por cierto Es AX ¿Qué es? Waypoint Borramos Vamos a entrar A la casita Ok Disimula Disimula No hay Ah Creo que ya lo entiendo Tío De cuando te tumbas En la cama En el Minecraft Qué cabrón Eso Joder Macho Vale Pues ya tenemos Bastante Más diamantes Tenemos ya 18 Está bastante bien Tenemos esto aquí Y esto aquí No hay más Miradas Valiosos Carbón Este y este Utensiles Voy a guardar Todo ¿Vale? Y ya cuando Cuando volvamos a salir Pues lo cogemos Todo Hueso Esto En material De construcción Ahí está En roca Va esto La verdad Que no Cinco minutos A tirar algo Tío Mientras preparo La categoría El juego No sé ¿Sabes? Cosas No es empezar Streaming Y hasta Hombre Si es que no Si es que no Joder Tú deberías de saber Lo de sobra Que estás Streameando Voy a tirar una cosa Encima de mi casa Joder Joder ¿Por qué sois tan tontos? Tío Es mi pregunta Estoy en modo stream Tío No estoy para pillar chistas mal Para mí Que debería ¿No? Pero bueno En fin Vamos a guardar Las flechitas Contra Joder macho Que lío Bueno Esto da igual Lo haremos el otro día El próximo día Derivado de madera Los palos ¿Qué más tengo aquí? Carbón Y poco más Esta patatoide Las vamos a guardar Y esta también Bueno Que insulten sus viewers Canceladísimo Canceladísimo Funado Ya está Da igual Se me está subiendo La fama a la cabeza Chico Creo que los manticoins Se invirtieron Que me han devuelto Joder macho Bueno Vamos a coger Tres Lapislazuli Un libro Y vamos a encantar Algo Vamos a ver Que nos proporciona Eficiencia Cuatro Que bien No es cinco ¿Quieres invertir en bitcoin? Llámame Exacto Ya sabéis Si queréis un socio financiero Carlitos Lucky Es vuestro socio de confianza Eficiencia 4 Está bastante bien Vale Ahora somos nivel 29 Con un poquito más de experiencia Pues seríamos ¿Quieres ser el propio jefe? Trading 202 Pero bueno Tengo ese anuncio metido en la cabeza Tío Es acojonante Pues nada Voy a ir cerrando Vale Y os espero en Vamos He dicho cinco minutos como máximo Pero a lo mejor Es que no sé con lo que tardaré Vaya Estirar una cosa Un cadáver Vale Lo que tarde Ya sabéis A veces se enreda un poco el brazo O demás Ahora no Con las menas Llega a 30 niveles Ojo Cosa buena Oh mira Tengo ya aquí No me acordaba de esto Tú Porque me lo has dicho No me acordaba Ni de esto Madre mía Vale Aquí hay también Menos mal Que lo has dicho Contraba así Que tenía ya hierro ¿No? Mal Que hay que hornear Lo vamos a hornear Ahora mismo Venga Brosaso No la lee Al final Espera 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 No me veis todavía Vamos que tardaré poquito En volver Que los payos Suelen pasar por tu casa Ya sabes Sí La verdad que sí Está cerca La espía cerca No nos pongamos a engañar Y esto por aquí Venga Vamos a poner esto también Vamos a hacerse Uh Va a faltar carbón Va a tocar Reponer carbón Eso está feísimo Venga Vamos a coger carbón Y reponemos Venga Vamos a ver Renta más Usar El El bloque de carbón ¿Verdad? Voy a vallar A las próximas veces Usar bloque de carbón En lugar de De bloque Vaya A ver Donde se veía En carbón En uso Uy Aquí en uso Me sale Quema 80 Items Pero El carbón Normal Quema 8 ¿Cuánto hemos dicho Que era este? 8 Frente A 80 Es decir 9 carbones Quemarían Ya se me ha olvidado Tío Estoy cuajadísimo 8 por 9 ¿Vale? Que son 72 Y en cambio Un bloque son 80 Quemaría como 10 bloques En lugar de 9 La armadura Ya mismo hay que repararla Creo que tengo por aquí Correcto Al menos para reparar esto Así que me lo voy a quitar Esto y esto Y también Vamos a coger un librito Y traer La pilafel Y que vamos a encantar algo Vamos a ver Irrompibilidad 3 Que bien Que guay Que guay Venga Reparamos esto Y esto también Vale Perfecto Ok Pues nada Vamos a Hacer la despedida Protocolaria Uy Estaba eso abierto Eh Nada Gracias a todos Los que habéis pasado ¿Vale? Os espero ver en un ratito Que no creo que se han entretenido El directo Pero bueno Ya sabéis Para ahorrar Anticoins y demás Pico con eficiencia Y repelibilidad Ojito Sí A ver Este ya no sé Porque está dañado ¿Vale? Pero Se puede ir mejorando Es uno nuevo Nos vemos en un ratito Chicos Espero en el directo ¿Vale? Así que nada Adiós